Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. En la carrera 11A con calle 13A del barrio Obrero en Valledupar hay una señalización en mal estado que es tapada por las ramas de un árbol. Allí pueden notar la posición de la señal, además de estar doblada hacia la derecha, no tiene visibilidad a causa de las ramas y pasa desapercibida. Los vehículos que transitan por el sector hacen el pare casi a la mitad de la calle, como pueden darse cuenta en estos momentos. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Con la cámara de Juan Balcas, informando para RTA Noticias, Margarita Eguis.